Y tenga mucho, mucho cuidado con automedicarse porque la hepatitis aguda causa o de causa desconocida comparte síntomas, escuche usted, con la hepatitis A, B, C, la D y también la E. Más preguntas que respuestas, las autoridades sanitarias en el mundo mantienen su atención en los casos de hepatitis aguda de causa desconocida reportada en abril en el Reino Unido. El día 5 de abril del 2022, el Reino Unido notificó a la Organización Mundial de la Salud un incremento de casos de hepatitis aguda de causa desconocida en niñas y niños previamente sanos, entonces menores de 10 años de edad en el área de Escocia. Una semana después se comenzaron a notificar paulatinamente casos bajo investigación en diversos países, tanto de Europa como de Asia como de la región de las Américas, alcanzando en el último corte 614 casos con 14 lamentables fallecimientos. La hepatitis aguda de causa desconocida comparte síntomas con las hepatitis A, B, C, D y E, que son las más comunes. La mayoría de los casos presentan una coloración muy característica amarillenta de los ojos, de la esclera de los ojos y de su piel, condición que en medicina le llamamos ictericia. Además de signos y síntomas gastrointestinales como son distensión abdominal, dolor abdominal, diarrea, vómitos y en ninguno de los casos, de estos casos, se identificó la infección por virus de la hepatitis A, B, C, D o E. Tampoco se había establecido que la causa sea otro virus, por lo cual queda en el nombre hepatitis aguda grave de origen desconocido. Los pacientes han evolucionado de manera variable en México. Existen dos avisos epidemiológicos para que los médicos de primer nivel y la red de laboratorios del país estén alertas en detección y tratamiento de casos sospechosos. Hasta este momento no hay confirmación de esta enfermedad en el estado. Gerardo Zadano, Fuerza Informativa Azteca.